Este 21 de septiembre, Frank Rubio pasó a la historia de la humanidad al ser el primer astronauta de origen salvadoreño en viajar al espacio. Como parte de la misión que tripula la nave rusa Soyuz, Rubio y dos cosmonautas rusos que le acompañan, permanecerán seis meses en el espacio, durante los cuales realizarán cinco caminatas espaciales, investigaciones en torno a la microgravedad y el estudio del cuerpo humano fuera de la Tierra. Antes de volar al espacio, Frank, de 46 años, dijo sentirse orgulloso por representar a su país, Estados Unidos, pero también el de su familia, El Salvador, donde pasó sus primeros seis años de vida. El camino de Frank Rubio inició en 2017, cuando ingresó a la NASA y su viaje representa una hazaña al ser el decimosegundo hispano en llegar a la estación espacial. Un total de 18 personas fueron condenadas, acusadas de ser miembros activos de un grupo de exterminio y sicariato en El Salvador. Que operaban en el Cantón Las Giletas, San Luis Larradura y también municipios aledaños como San Luis Talpa, todo del Departamento de La Paz. La Fiscalía está satisfecha, pues ha condenado en su totalidad a la pena de 471 años a los integrantes de este grupo de exterminio, que se les imputaban los delitos de homicidio, triplo de homicidio grabado, prohibición y conspiración del patrito de homicidio, prohibición y conspiración de agrupaciones ilícitas. Efectivamente, pues hubieron sentencias muy fuertes, como por ejemplo al señor Márquez de Noé Robles Valladares, y que fue denominado como el líder, el líder de la estructura delincuencial, ¿verdad?, al cual pues se le condenó a la pena de 219 años de prisión. De acuerdo a la Fiscalía, los delitos se habrían cometido en 2019. Cinco personas se libraron de perder la vida en una quebrada del Cantón San Alejo, Departamento de la Unión. El rescate fue posible gracias a personas de la zona y miembros de la PNC, según reportó personal de Cruz Verde, quienes detallaron que los rescatados se encontraban estables. El excandidato presidencial y secretario general del partido Vamos, Josué Alvarado, renunció al organismo político. La renuncia de Alvarado se realizó de manera voluntaria e irrevocable, de acuerdo a lo expresado en un comunicado difundido por Vamos. Ante dicho documento, la única representación legislativa del partido confirmó que la renuncia se debe al proceso legal por acoso sexual que Alvarado enfrenta. Una decisión personal del secretario general, de ahora don Josué Alvarado, en el marco de lo que ustedes ya conocen, y bueno, es una decisión que se respeta como ya lo establece el derecho de libertad de asociación y la libertad de pertenecer o no a un partido político. Gracias por haberse informado con nosotros. Le esperamos mañana.